Miren que buena apariencia, que buena estampa de camioneta Un pick up totalmente original, 1991 F200 la Ranger, la XLT Así nada más, tal cual De muy buenas cañas, muy buen estado de conservación, único dueño Es el pick up que hoy les voy a compartir aquí en Cazadores de Clásicos En el puro parado se ve si el caballo es fino, decía mi abuelo A esto se refería Mis amigos como están, tu amigo servidor, soy Gabriel Arenchiga, Cazadores de Clásicos Gracias Cazadores por acompañarme, gracias toda mi audiencia, mis Cazadores los que son nuevos, bienvenidos Este es un canal donde nos identificamos por ese buen gusto, esa nostalgia O esa enfermedad por el olor a mofle, olor a gasolina, el óxido Esos interiores con olor al abuelo, olor a humedad, olor a viejo Que es lo que nos gusta El vintage, los autos del pasado, es lo que ahorita en la actualidad está rifando Orgullosamente les comparto esta camioneta de 1991 Tenemos la actualidad, una camioneta de 32 años, ya es de la tercera edad, ya pasa de 30 años Creo que es una camioneta digna de admiración y respeto Pintura original, como siempre les digo, de punta a punta, de lado a lado, cabo a rabo, toda su pintura original Vale la pena, ahí pónganme en comentarios Cazadores si vale la pena darle un baño de pintura o dejarla así, en su estado original Miren que bonita apariencia, la postura, la pose, el parado como siempre les digo, de un vehículo Ahí luego te das cuenta su suspensión, la línea, bonito ejemplar, toda la pintura original Equipamiento como les comento, es la Ranger, defensa cromada delantera Con un tope de plástico, una moldura de plástico más bien, en perfectas condiciones Miren toda su tornillería de sus defensas, jamás removida El cromo original de la defensa, esta es cromada Su porta placa en su lugar Los biseles muy completos, como pueden ver Faros, cuartos, original, obviamente Y Ford, camioneta de muy buen trato De una sola mano, que es lo que ayudó a que se conservara en este estado Se ve que le fue bien en la vida, que no le cargaron tanto la mano Trabajo no tan pesado, no tan fuerte Y se le nota Por donde la vean, de cualquier lado Tiene sus cicatrices del tiempo, obviamente en el video se los voy a compartir Pero aún así es una camioneta que creo que tiene mérito Por como le llaman a algunas personas Lo stock, original, cero manipulada, cero cambiado Cero alterado, totalmente original Bonito Ford Desde las tapas de su rine, los rines, la pintura original Arcos de salpicadero que le daban un toque de elegancia A los autos de aquellos años Sus molduras laterales, ambos lados En muy buenas condiciones, no cambiadas Vean esos costados Pasamanos En el cajón Otra de las cosas del acondicionamiento Equipamiento, más bien Ranger Eran Ford Excelencia automotriz Un interior en color, en tinto Que ahorita se los voy a compartir De los más elegantes En cuanto a color Y por los detalles tipo madera Que traían estos vehículos Que en su año era Pues como dicen Ahí por ahí Lo que rifaba Sus letras originales De la tapa de atrás Calaveras Luces traseras Miren como tiene su cajón Original De hecho está sucio Hijo, le hubiera valido la pena Darle una lavadita Como pueden ver ahí está Ahí está sucio de tierra Pero eso no No le quita el mérito De un cajón En buen estado de conservación Simplemente vean Las cuatro paredes Incluyendo la tapa Sus jorobas Y el piso Así está Sin maquillaje Como le fue en la feria Miren que bonito Este costado De este lado Una camioneta Que a sus años Sigue robando miradas Más ahorita que nunca Más que nunca Es más Los autos de la tercera edad Cuando están bien conservados Yo creo que llaman más la atención Ahorita Que en su momento Cuando fueron autos nuevos Porque cuando eran nuevos Pues eran autos Que llamaban la atención Por lo nuevo Lo costoso Lo que sea La novedad Pero ahorita El estado de conservación De estas camionetas Es algo que la gente Está buscando cada día más Ya muy difíciles Muy difíciles de encontrar En estas condiciones Esta sobre todo En el cajón En la cabina Le fue mucho mejor Solamente en esta parte El cajón tiene estas cicatrices Que también Así como les comparto Lo impecable También les comparto Los detalles Son camionetas Que tienen más de 30 años Va para su cuarta década Ya está en eso Y vean Esto y esto Nada más De ahí en más Le fue muy bien En la feria Cosas que tienen mérito Conserva su llanta De refacción original Otra de las cosas Que le veo por acá Ahorita le alcancé a ver Que a todos los que nos gustan Los Ford también Miren su Aquí su chasis Todavía ahí se alcanza A ver la leyenda Nota ladres Los largueros Los patines De los largueros Que era algo Que ahorita Pues ahí puede eso Uno Ver que no Que no está pintado Su chasis Así está Ya vieron que es pintado Original Tanto como por arriba Por abajo La F200 La XLT Todavía le seguía El equipamiento Lobo El equipamiento Más lujoso Y si era Fighter Pues qué mejor Pero ya las Ranger Desde las Custom Son bonitas Camionetas cortitas Camionetas Que le gustaba Sobre todo Al charro Al ranchero A su servidor Bonita Vamos a ver El interior Cazadores Estamos Que es viernes Miren Son las cuatro y media Estoy a quemarropa Haciendo este video Lo tengo que subir hoy mismo No he subido contenido En toda la semana Y ahorita Me estoy dando Pues la recia Para Para terminar este video Y compartirles Este bonito ejemplar Espero que les guste Cazadores Miren Esta era Ranger Trae a su parte de aquí Un paño muy bonito Que era la misma Tapicería del asiento Tapicería original Y toda Aquí como pueden ver Donde descansa el brazo Tanto como aquí Como en la parte de aquí Está En muy buen estado De conservación Su alfombra En la parte de abajo Ahí su bocina De la puerta El estribo Alfombra original La llave está pegada Ahorita la vamos a echar a andar También conserva su Su juego de llave original Con su llave de chapa bancaria De la alarma Antirrobo Ford Originales El volante en buen estado Pero miren Vean su tapicería Muy completita Su respaldo Parte de la llave de chapa bancaria Las paredes de su cabina interior De la llave de chapa bancaria Herramienta Extinguidor Gato Señalamientos Ventana corrediza Estas no traían cielo Las viseras Originales Radio original De Ford Estos son los radios De los primeros Radios Creo que la 91 Fue la primera En traer radio digital La 90 Todavía trae perillas No trae aire acondicionado Solamente trae Defroster Transmisión estándar Cuatro velocidades Muy completa Es muy completa su palanca Miren Es el único desgaste Que trae la palanca Eso es muy notorio También el estado De un vehículo La base de plástico Miren que conservada está Es un auto único dueño Y se le nota en el trato Casi 82 mil kilómetros Lo que marca el odómetro El interior tinto De los más elegantes En cualquier marca Sea Chevrolet Cheyenne Sea Ford Sea Dodge Ram Yo soy multimarca Y ustedes saben que las tres Son camionetas Que me da gusto Y nostalgia Verlas En cualquiera Que sea las condiciones Todo Mi respeto Para los autos Que han sabido Envejecer con estilo Estos detalles Tipo maderas Muy bonitos En sus Paneles En su tablero Las hacía más elegantes Estos volantes Era muy fácil Que perdían su textura Y miren La parte interior Todavía lo conserva Bastante bien Y en la parte de afuera Ya no es tan notorio Pero se ve que Que la trataron Con cariño Se ve que la cuidaron Se ve que es una camioneta Como siempre les digo Que bonito ronca Que bonito Zumba Su sistema De escape Original Aquí trae Policia de garantía Perdón Pasó una ambulancia Y pausamos Un segundo Y como les comento Miren El interior En rojo Era de los más elegantes En muchos de los vehículos En cualquiera lo siga Yo soy multimarca Como les comento ahorita Todas Todas me vuelven low Todas me llaman la atención Ya sea Dodge Ram Pick up Las Cheyenne Y se diga 90 91 Bueno La que sea El año que sea Eso es lo que me gusta Que con ustedes Me entiendo En cualquier marca En cualquier año 80 90 Las que están más ahorita Buscando Los apasionados A los autos A lo mejor Es la que nos gustan más Por esos recuerdos En nuestras generaciones Pero las nuevas generaciones Las están reconociendo Y las están apreciando Tanto o igual Como nosotros Y eso Eso es muy bueno Toda la juventud Les está dando Un valor especial Y eso Eso es un gusto Muy especial Que te gusten los autos De antes Hay gente que dice A mi no me gusta El olor a gasolina A mi no me gusta Porque te dejan tirado En cualquier rato Si claro El carro viejo No tiene palabra Te puede fallar En cualquier momento Pero en algunas ocasiones Son mucho más nobles Y duraderos Que un auto moderno De ahorita De la actualidad Que bonita postura Que bonita camioneta No me deja De llamar la atención Lo conservada Que es una camioneta original Una vez más les comento Echenme la mano Pónganme en comentarios Si prefieren ustedes Cazadores Una camioneta así Con su pintura original Con sus cicatrices Que se O sea Ustedes que creen Que valga más la pena Una camioneta así Conservada O una camioneta como esta Que está en muy buenas condiciones Y que se le pegue Un baño de pintura Aunque sea solamente A puerta cerrada Con que fin Que luzca Impecable Esta se ve muy sana Muy completa Pero no está impecable Por los detallitos Sobre todo que les comenté En la parte de atrás del cajón Pero de ahí en más Creo que para ser una camioneta De más de 30 años Ni una reciente A veces está ya En buenas condiciones Y esta Pues le tocó buena vida Miren como pueden ver Ni siquiera está pintada La tapa del filtro Están las tapas de la cabeza Sus jorobas del salpicadero Su pared de fuego Muy completa Ahí va su número de serie Vienen con lápiz Para los que no No saben Y a veces me preguntan Estas generalmente En la cabina Vienen en la parte de ahí En la pared de fuego Y vienen con un lápiz Electrónico Que es con lo que las hacían En la planta Ford Con dos asteriscos Uno al inicio Y uno al final Su tornillería Muy completa Bastidor Estos stickers Escalcomanías Aquí en los plásticos Y todavía conserva De la parte de acá Sus detalles Ford Totalmente mexicana Totalmente original Factura de agencia Único dueño No sé Vamos a ver Qué precio nos pide el dueño Y se los comparto Ahí en comentarios Si no Llámame mi teléfono Ya lo sabes 3 3 180 32 409 Es el teléfono de aquí De cazadores de clásicos De preferencia Whatsapp Para mandarte más imágenes Y más información Y si estás muy interesado Y de una vez te paso El contacto del propietario Yo a eso me dedico A compartir Estos bonitos ejemplares Yo solamente con mis videos Comparto Nostalgia Y las buenas líneas Que nos De verdad Nos llegan al corazón Ver estas líneas De vehículos Que muchos de nosotros En nuestra infancia O juventud Soñábamos Tener Ahorita miren Después de tanto tiempo Todavía Se dejan ver Una que otra De vez en cuando Cuídense mucho Por cierto Su Salter Rhin Su legendaria Es Euskadi Radial Miren su interior Acá el cofre Entonces aquí Es viernes Cazadores de clásicos Miren todo muy completo Todas sus líneas Su puerta El cerrado De Ford Como siempre Como de refrigerador He visto últimamente Estas camionetas Muy conservadas Pero ya muy Restauradas Cuanto que les cambiaron Color O baño de pintura Ya están tapizadas Esta miren El mérito De la camioneta Del video de hoy De aquí de Cazadores Que conserva su pintura Original Que conserva su tapicería Original El estado de conservación De todos sus plásticos Del interior Y sobre todo Que es una camioneta Que ha estado invicta Ha salido victoriosa Contra el tiempo Y sobre todo Contra un detalle De un siniestro Un choque Ustedes saben Que un choque Y un accidente Están a la orden del día Ya la ciudad Está llena de tráfico Muchos carros Ya somos muchos Y es cada vez Más difícil Salir invicto De un choque Un siniestro Esta Esta ya la libró Bastantes años Cuídense mucho Cazadores Estamos a la orden Por ahí tengo un auto Ford Gran Marquise Que se vendió Inmediatamente Si ustedes me lo permiten Se los comparto En la primera oportunidad Porque son los autos Que a su servidor De verdad Disfruta compartir Ahí estamos Ahí les soltamos Nos vemos pronto Hasta luego